Fueron cerca de 50 cubrebocas, eso quiere decir que la mayor parte de las personas que está ocupando el transporte público está usando el cubrebocas. Nosotros tenemos destinado cerca de 5.000, pero bueno, lo que se vaya ahí ofreciendo, tenemos ya tres turnos, va a ser de 8 a 9, de 1 a 2 y de 5 a 6 en los diferentes lugares que la Secretaría de Movilidad nos asignó. Gracias. ¿Cuáles son esos lugares que les asignó la Secretaría de Movilidad? Ellos saben qué rutas son las que más circulación tienen, en la mañana estuvimos en la 43 y la 16 de septiembre, ahorita aquí atrás de Plaza Dorada, a las 5 de la tarde es en la Avenida Juárez y la 15 Sur. Yo les compartiré el calendario de los horarios y los lugares en donde se estará haciendo este operativo, donde se sube el personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte, dando las instrucciones, invitando a la gente a seguir cuidándose, se le regala gel y a quien no tenga cubrebocas se le obsequia cubrebocas. O también nos hemos encontrado que la gente ya trae su cubrebocas muy rasgado, muy usado, estamos manejando el cubrebocas de tela y algún otro desechado.